Estas fotos que ve son el fiel reflejo del apasionado beso que los paparazzis de la revista American Globe Magazine Captaron entre el príncipe Carlos y otro hombre de la edad de su hijo menor con el que tendría una supuesta relación homosexual Algo no me calza en este asunto Quizá no veo, tiene que haber más antecedentes sobre una relación Quizá fue un beso de esos, que tuvo un beso acá y el gallo se corrió y lo dio en la boca Pero parece que hay varias poses de esos besos Así que hay que seguir un poco la trayectoria porque jamás a Carlos se le atribuyó ni vinculó a nada A nada relacionado con el mundo gay En la revista estadounidense afirman que estas polémicas imágenes podrían dejar sin corona al príncipe Carlos Debido a esta conducta inadecuada para la familia real británica Hasta el momento los involucrados no se han referido al tema Ni tampoco han emitido comunicados desde la corona Pero que tanta credibilidad podría tener el magazine que realizó esta publicación ¿Se estaría perjudicando la imagen del príncipe de 67 años? Ahora para que Globe tampoco es un medio tan creíble Pero la imagen está Pero si hay más imágenes de otras poses y más antecedentes O la contraparte tiene su versión Ahí Carlos estaría frito, estarían ocho forros Pero la historia de amor del príncipe Carlos no comenzó así Su relación con su actual esposa Camila Parker surgió una tarde lluviosa de 1970 en Windsor Cuando la mujer de entonces 23 años se presentó ante él para decirle ¿Sabía que su tatarabuelo fue amante de mi bisabuela? ¿No le excita esta historia? Poco tiempo después tuvieron una relación y se reunían todos los fines de semana en la casa de Highgrove de Camila Sin embargo, más tarde Camila Parker se casó con Andrew Parker Bowles Y al príncipe no le quedó más alternativa que seguir siendo su amigo Pero conoció a Diana Spencer Una bella mujer 13 años menor que él Inocente, virgen e inteligente Carlos le pidió a Camila que se divorciara y se casara con él Pero ella le aconsejó que lo hiciera con Diana Así que el 29 de julio de 1981 Se concretó la boda real Con casi 3.500 personas en la catedral de St. Paul Sin embargo, su sospechosa amistad con Camila Hizo que Lady Di intuyera una infidelidad Que luego salió a la luz pública Por su parte, Diana fue captada en una cita romántica con Dodi Alfayet en París Pero escaparon de los paparazzis y murieron juntos en un accidente automovilístico en 1997 Henry Paul y Dodi Fayed murieron instantáneamente Diana sufrió una masiva hemorragia interna y fue declarada muerta a las 4 de la mañana Sin embargo, a casi 20 años de la tragedia y casado ya con Camila Parker Los medios captaron estas polémicas imágenes de índole homosexual Según la revista American Globe, Carlos habría mantenido relaciones con otros hombres durante 30 años ¿Podría perder la corona por este escándalo? No, pero si nunca se ha pensado en él como rey, iba a ser su hijo Así que también él está fuera de carrera en esta competencia Es escandaloso y incluso algunos dicen que podría ser tan valiosa la posibilidad de que Carlos llegue al trono alguna vez en su vida Mira, y no solamente por eso, sino que estas imágenes que publicó ayer una revista norteamericana Como bien decía ahí el periodista, es una revista que siempre publica imágenes controversiales Pero no siempre que son reales Aquí me explico con reales Deténgase no Si esto es una fotografía real, pero mal intencionada O sea, que no necesariamente... A ver si podemos detenernos Es una trampa de los ángulos Claro, es una trampa de ángulos Ahí, ¿eh? ¿Podría ser? Mira, porque, ¿qué pasa? No necesariamente ahí se están dando un beso en la boca Puede ser que justo él lo iba a besar acá en el cachete y captan ese momento Entonces, esta revista es particularmente, se dedica mucho a este tipo de periodismo Entonces, la credibilidad es más o menos... Es dudosa O sea, podría haberle querido decir, por ejemplo, un secreto al oído Y como ella caminó a... Claro Le sacan la foto y parece... Pero ya, mira, mira No, pero ahí pueden estar despidándose Él está estirando la trompita Yo veo que hay algo que hicimos Pero no hay un beso concreto O sea, es difícil que después de esa imagen nosotros podamos decir Sí, se estaban besando Y la toma ahí como por el costadito tampoco se puede decir algo Pero cuando te despedís, ¿no se cae el brazo? Pero es como que va arriba Como que el espalda... A un amigo... Es como arriba Sí, es como de arriba Pero mira, si lo siguieron tanto tiempo para tener este beso y este escándalo Deben tener una imagen más frontal del beso mismo Claro, esa es una postura Y la otra postura es que esto tiene realmente indignada a Camila Parker Bowles Y que ya le estaría pidiendo el divorcio Entonces, como que se habla de estas dos teorías Por un lado, además, otra cosa que es importante destacar Que también lo veíamos en la nota Es que nunca se ha vinculado al Príncipe Carlos Con ningún tipo de historia homosexual Entonces, ¿qué es lo que decía el periodista? Pero claro, esta revista dice que sí ha tenido relaciones con otros hombres en los últimos 25 años Siempre para mantenerlas de manera oculta Sí, siempre oculta Bueno, igual la monarquía tiene un control dentro de la prensa que es tremendamente fuerte, digámoslo Tiene peso, claro Tiene un peso Hay un control La reina Isabel puede manejar ciertas situaciones Vimos lo que pasó con la muerte de Lady Di Hemos visto varios episodios de la monarquía En donde la prensa se comporta muy respetuosa frente a una institución Que es la monarquía Creo además que hay una serie que, lo que comentábamos antes De parodias en algunos programas de televisión Donde se lo refleja A ver, eso, ¿cómo? En Entertainment precisamente hay una serie que se llama The Royals Que es protagonizada por Elizabeth Hurley Y claro, como que tienen un personaje de la monarquía Que es como el malvado El que tiene mil amores por oscuros Pero que termina siendo rey Pero no por las buenas Y que es como un poco simil Refleja a Carlos Refleja a Carlos Pero con varias cosas diferentes Diferencias, claro A solución, no más Oye, otra cosa es que hay mucha gente que no quiere Que el Príncipe Carlos sea el futuro rey de Inglaterra Sí Entonces, siempre como que todos quieren es que sea William De hecho, él es el favorito De hecho, tiene como una carrera mucho más políticamente correcta Casado ahora con Kate Middleton Entonces, como a nadie le ha gustado mucho el Príncipe Carlos Pero esto de toda la historia que tuvo con la princesa Diana Es conflictivo Siempre fue infiel Nunca la trató bien a ella Entonces, como que no tiene buena llegada con el público Y los audios que se filtraron de sus conversaciones Cuando estaba casado con Diana Con Camila Parker-Bot Serán escandalosos O sea, uno puede saber cosas Dice ya, su primera mujer, Diana Muere de manera muy misteriosa ¿Por qué tenía que morir? Si simplemente tenía una relación con otra persona Después de haberse separado ¿Es que acaso ya sabía cosas de él? Bueno, bastaría simplemente citar el par de cartas Que escribió Diana Hay una cosa de que yo estoy de acuerdo con el periodista que veíamos en la nota Que él sabe muchísimo sobre realeza Que nunca se ha hecho público alguna relación que él haya tenido con gente de su mismo sexo Nunca, nunca Ni siquiera fotografía, ni historia Porque siempre se sabía de que él tenía un amante Que era Camila Parker-Bot Pero nunca se habló de relaciones con hombres O sea, con hombres Entonces, esto como que sería un poco raro Claro, lo que sí se está esperando a nivel mundial Es que este chico, el que aparece en la fotografía De su versión Porque ahí... ¿Se sabe de él quién es este cabrón? ¿No es un familial? No, todavía no se hace público quién es Entonces, los medios internacionales están esperando que este hombre Porque finalmente se reconoce su cara, su rostro A través de la fotografía Pero ahí hay una foto que... Esa es más... Más decidora, la primera La es más arriba Porque las otras uno puede decir Es realmente el Príncipe Carlos O puede ser un doble O sea, perfectamente podría ser un doble del Príncipe Carlos O sea, no necesariamente él Hemos visto peores casos en estas revistas amarillistas Sí, sí ¿Cuánto ahora ha ganado el fotógrafo? ¡Uy! El que tiene esas imágenes El que le está ganando la corbata Ahí arriba parece mucho un beso Con tomada de brazos y todo Sí, mira, yo creo que la foto más de esa hora A ver si podemos... En la de la parte superior En la primera La primera, la de más arriba Esa, tú decir, me parece un poquito raro el saludo ¿Cuánto ganan los fotógrafos de estas cosas? Millones de millones Millones de millones Ahora la pregunta es ¿Por qué le costaría, supuestamente, si tuviese una relación con una persona del mismo sexo La posibilidad de llegar al trono? ¿No hemos evolucionado o la monarquía se ha quedado en el pasado? O sea, yo creo que ya con el tema de los divorcios, de las separaciones Ahí lo hemos visto que claramente están desactualizados O sea, están con normas, con reglas muy antiguas de ello Y yo creo que en este caso, si fuese una relación homosexual, por ejemplo Yo creo que también están bien al debe en cuanto a evolucionar Es muy importante la desatriz A evolucionar Además Impactante el caso del príncipe Carlos Luego del príncipe Carlos